cómo les va siguiendo la línea de tutoriales de agroecología de escamen hoy vamos a presentar trampas para insectos simples de armar siempre de hacer para poder controlar plagas existen dos tipos de trampas primero de intercepción y las otras de atracción intercepción en primer lugar les muestro unas trampas de caída generalmente se entierran en su huerta un vasito esto generalmente se usa con un vasito con cerveza para atrapar babosas o caracoles algo bastante práctico el olor de la cerveza las atrae se caen y se ahogan en segundo lugar acá vemos un cartón corrugado estas se llaman bandas trampas nosotros las usamos para control de carpocapsa cuando la larva diapausante baja de del frutal lo que hace es quedarse atrapado en ese cartón corrugado y después se extrae entonces una forma de extraer a la plaga y ahí nosotros liberamos a un controlador que se llama master reels que lo que hace es rastrear a las que no pudimos sacar bueno lo que vamos a ver ahora nosotros el otro día vimos un poco de lo que es control de hormigas una buena técnica para controlar o desviar las hormigas es usar detergente podemos usar un detergente barato hacemos una línea de detergente como ven que estoy haciendo acá una línea de detergente en el piso las hormigas no pisan en el detergente entonces van a desviar su camino y no van a entrar a su casa o pueden controlar donde ustedes quieran desviarla sin matarlas obviamente conocer no la van a matar pero si la van a desviar de que no vayan a su huerta o no vayan a su casa otra de las formas de controlar el paso de las hormigas porque las hormigas defienden a los pulgones y a las moscas blancas en este caso en este videito que les voy a mostrar ahora lo que está haciendo es defender a la cochinilla linosa en el limonero bien ahí ven la cochinilla lo que hacemos es poner un poco de algodón envolviendo el tronco y de esa manera las hormigas no van a pasar porque las hormigas no pisan el algodón no sé por qué razón por algo muy especial debe ser porque no se deben sentir cómodas o se debe sentir media atrapada lo que hacemos es envolver un algodón en el tronco del árbol o en una rama y las hormigas no van a pasar a defender a estos fitoforros bueno otra de las formas de cortar el paso de las hormigas es con ceniza acaba en un cono hecho de aluminio tampoco pisan la ceniza cuando quedan atrapadas en el árbol no pueden bajar las que están abajo no pueden subir otras trampas de atracción esta ya cambia recién veíamos de intercepción ahora de la atracción esta es muy común es una trampa de luz los insectos generalmente casi todos tienen corrido el arco iris como lo vemos nosotros tiene una visión doble ven entre los 330 y los 440 nanómetros ellos pueden ver perfectamente el ultravioleta y el infrarrojo entonces por esta luz la ultravioleta se sienten atraídos y ahí es una una parrilla eléctrica donde mueren electrificados esta es muy famosa es algo comercial que lo venden acá pueden ver una imagen en un dibujito de cómo hacer una trampa de luz para noctuidos o lepidópteros lo que ven es un foco que está en la parte de arriba y abajo tiene un cono con un frasco en el frasco lo que tienen que colocar es un poquito de agua con una gota de detergente para que le corte la tensión del agua y se puedan ahogar esto se usa más que nada en la parte de los patios o lo podemos usar en la finca también bien acá lo que vemos son trampas policromáticas o de atracción por colores estos dos colores son especiales para atraer el amarillo atraen a muchas muchas plagas y el azul a otra ahora le voy a explicar el cual la trae a cual no tienen que gastar plata acá por ejemplo en la que está a la izquierda de la pantalla lo que es simplemente un cartón amarillo con un folio una bolsita con aceite son atraídas por el color amarillo tanto mosca blanca como los pulgones la fundatriz de pulgones generalmente y también muchos lepidópteros y quedan pegados en el aceite que le ponemos al folio o a la bolsita lo único que tenemos que hacer después es sacar la bolsita con un insecto y tirarla en la del medio en una botella de lavandina simple común con aceite de cocina impregnado y lo que va a hacer anda muy bien en el tomate para la palomita para la palomita para lo que es mosca blanca para todo tipo de fitofago también para fundatrices de pulgones y en el lado derecho simplemente un plato de cumpleaños impregnado con grasa del tractor siempre de algún lado que lo puedan sacar que no tengamos costo bien acá ven las trampas azules esta traen otras cosas generalmente estas se usan para trips y para polillas también se le pone un pegamento un pegamento que este pegamento lo que hace es pegar lo que son los depidópteros y los trips los trips son unos insectos muy chiquitos que se meten por las flores para el que no sepa y bueno los depidópteros son las folillas lo que vemos acá una trampa de atracción por olores esta es muy simple de hacer con una botella común, lo que hacen es unas perforaciones en la botella, esta botella se le pone en el fondo, dos líquidos pueden preparar para tracción, generalmente atrapamos la mosca de la fruta con esto, uno de los líquidos se prepara con agua, levadura y azúcar, y otro que funciona muy bien es el vinagre con miel. Bien, espero que este tutorial les haya servido, hay muchas trampas más obviamente, estas son algunas, y bueno seguiremos con la línea de tutoriales de Iscamen, para que puedan hacer en su casa y les sirva para su huerto.